Música Este es un aviso antes de empezar este episodio de Plumber Stoneware Ties Definitive Edition para Nintendo Switch El siguiente vídeo que vais a ver es de un juego que originalmente se lanzó en 1993 y que fue lanzado remasterizado por Limited Run Games a final de 2023 El juego se ha mantenido en su estado original solo remasterizando y mejorando la calidad de los gráficos Por tanto los diálogos originales que estaban en la versión de 1993 se han mantenido Muchos de ellos, algunos de ellos a día de hoy pueden resultar bastante ofensivos El juego además lo indica al inicio de que bastantes de los contenidos son bastante inadecuados para la época actual pero que se ha decidido mantener la esencia original del juego Así que antes de empezar este vídeo quería dejar claras estas cosas y que se recomienda discreción Y si no habéis visto el primer vídeo del gameplay podréis verlo en el enlace en la descripción Ahora sí, empezamos con el vídeo Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Plumber Stoneware Ties Leap Definitive Edition En el episodio de hoy vamos a cambiar un poco la ruta Resumir A ver A ver ¿Era esta la escena? Vale Era un producto de sus tiempos Como ya lo dijimos claro en el anterior episodio Pues nada Que cargue Vale 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 En el anterior episodio hicimos Lo de la reunión tendrá que esperar Y se fue todo a la porra En la segunda elegimos Él hace el primer movimiento Luego John persigue a Jane Y Y lo otro Ya Decidía lo mismo Así que vamos hoy a ir a Jane Hace el primer movimiento Así que Mi nombre es Jane Hola Soy John Tenemos que Parar Contrarnos Sí Chico Mejor que en un bar De solteros Al menos no podemos ir a otro ¿Estás soltera? Sí Mucho Desafortunadamente Tengo prisa Primer día en un nuevo trabajo Toma mi número Llámame en cual Tú quieras Te llamaré Te llamaré Esta noche ¿Qué tal esta noche? Te puedo llamar Esta noche Puedes llamarme Cuando quiera Como dicho Puedes llamarme Cuando quiera Quiero decir Cualquier momento Si es lo que quieras Solo pregunta Vaya Besitos Al suelo Se ha quedado Dios Qué sonrisa Qué cuerpo Qué beso Es un 15 No un 20 No un 1000 Maldito Y tengo su número No me lo puedo creer Bueno No lo he No lo he pillado Me lo ha dado a mí ¿Cómo? Pues podría darme su número Ni me conoce Es una Y yo podría ser Un asesino del hacha No me importa Si es agresiva Y directa Seguramente usa Los hombres Para sus Propósitos egoístas Seguramente Tendrá miedo De Comprometerse Seguramente Seguramente no ha tenido En una relación real Madre mía No le importaría Si tuviera Un Bip 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 Seguro que me usará Dios No me lo creo Estamos juntos Perfectamente Espera un minuto Algo va mal El código de área ¿Qué área? El código de área ¿Qué área? ¿Qué código de área Es eso? Los Ángeles Tiene por lo menos Una docena Simple Haré una docena De llamadas Idiota Te ha dado Un teléfono falso Por eso iba Tan directa Demasiado fácil Dios Me encanta Peor de lo que Le empezara Maldición Debería haber ido Por ella ¿Y si no la vuelvo A ver nunca? Lo sé Le pondré una nota Con mi número En el Carabrisas No se lo comprará Una belleza Así No sale Todos los momentos Maldita Si no llama Me miraré Tengo que ponerme a trabajar No Esto es más importante Que el trabajo Dios Tengo que esperarla Sí Ya sé Miraré por el espejo Hasta que vuelva Solo tengo que volverla Deber de nuevo Vale Esto ya lo vimos En el anterior episodio Así que saltamos Con ZR Podemos What? Vale Volvemos a John Y vamos a elegir Planear un vigoroso Al salto Después Qué sonrisa Qué malo Es perfecto Un 15 Cabrito Deberías haber ido A por ella Estaba jugando Duramente ¿Y si no la vuelvo A ver otra vez? Bueno Lo sé Le pondré una nota Con mi número En el Pimpe para brisa Ay No se lo va a comprar Seguro que le Hacen eso Todos los días Maldita sea Debería haber ido A por ella Ahora no la volveré De ver Dios Tengo que ir a trabajar No Maldita sea Esto no puede ser Esto es más importante Que el trabajo La esperaré Nada Cree que soy un idiota Pero a quién le importa Dios odio el rechazo Lo vale el riesgo No puedo perder Esta oportunidad Somos perfectos Juntos El edificio nuevo Bueno Es hora de ir A por El segundo De estos Anteriormente Elegimos Trece Encuentra un trabajo Para Jane Al fin y al cabo Ahora vamos a elegir El siguiente final Malo Deshace De la pobre Jane Música minosa Sabes Tenemos 200 calificadas Cada puesto aquí Y sin excepción Cada una Está desesperada Me oyes Desesperada Crees que no puedo ver De dónde va Ese mediodrama Tuyo Crees que soy idiota Actúas Todas las Que se presentan Actúan Actúas como si no supieras Cuando va a venir Tu siguiente comida Odio la gente Que busca trabajo Son todos basura Sois parte De esa masa De lindes empleados Mírate Caminando Con tu preciosa carita Y tus preciosos pechos ¿Y tú crees Que puedes salir Con un trabajo? Bueno Voy a picartear Ese trasero Tuyo A la calle Tú Y tu Maldita educación De suburbio ¿Crees que puedes ir A actuar Y conseguir Un trabajo como quieras Crees que eres Una niña de papá ¿No? ¿No? Maldita sé Usando Lo que querías Cuando lo querías Todo lo que tiene Que empezar A hacer un dramita Y papá Te da lo que quiere Pues las cosas Son diferentes En el mundo real Gracias por su tiempo Señor Tereser Los trabajos Son para los que valen Los trabajos Son preciosos Y poco Como has descubierto Quiere hacer Una lección Para ti jovencita Quizás Tómate esto Como una ley Para buscar El trabajo En serio Si es que puedes Conseguir otro Cerebro de grisante Novata Yubon Madre mía El tío que te paga La seguridad social ¿Qué quieres Que paga tu seguro dental? Santa Claus ¿Y quién crees Que paga la nariz Y el trabajo Cuando tomas una herida? ¿Crees que los trabajos Cerecen en el árbol? ¿Crees que Quieres a los trabajos? No Te rindes Guau Voy a buscar a ese tío En el parking Voy a ir a por él Y voy a ir A llevarlo A que me case Odio esto No me importa Si es un motero Parece como James Dean James Dean Oh Dios Es un rebelde No un friki Oh un rebelde Me encantan los rebeldes Espero que no tenga un coche Odio a los hombres con coches Son tan malos amantes No me importa Si tiene un coche Estoy desesperada Oh no me importa Que no tenga dinero El pobrecito No es un empollón O un bobo Dios odio a los empollones Y a los bobos Voy a hacer lo que sea Para no casarme Con un empollón O un bobo Me casaría con un motero No me importa Papi Espera Espera ¿Dónde eres tú? No sé tu nombre En tu apellido ¿Dónde te encuentro? Maldita sea ¿Sabes cuántos moteros hay en Los Ángeles? Oh no Se va La cagué La cagué Nunca lo veré de nuevo ¿Quién ha elegido esta historia? Maldita sea Nunca te perdonaré Ahora seré miserable Por el resto de mi vida Gracias a ti Adiós John Un placer Ah, por lo menos ahora te puedes saltar las escenas Qué mal Pero bueno No iría con un tío como yo Muy de clase Quiere algún ejecutivo en un Mercedes No un monfontanero en una moto O está buscando a alguien que Que lleve una corbata todos los días Solo mi suerte con las mujeres Podríamos haber sido perfectos juntos Y ahora vendrá el zumbido Sí Y el pollo Sí Podríamos haber estado perfectos juntos Pero gracias a ti eso no pasará Espero que no tengas que escribir historias para vivir John tiene que agradecer su realidad afortunada Y Matt Y Matt Jane te mataría para otra parte La cagaste Pero hey No será la primera vez que cagaras una relación, ¿verdad? ¿Quieres otra oportunidad? Subir tu puntuación para que no veas que tú Estás muerto Mentalmente Sin estas cosas Pedimos una nueva oportunidad Allá vamos Vale Es hora de avanzar en la historia La bola de pelo toma ventaja de la situación O sea que vamos a ver al malvado Si sabes Quizás algo podríamos sacar Sí Quítate la ropa, Jane Oh, mierda Perdone ¿Sabes? Hay menos de un número de doscientas Cualificadas para este trabajo aquí Esa gente hay que tienen esas pequeñas cosas Las que consiguen adelante Quiero decir Van adelante ¿Quitarme la ropa? No puede ir en serio No te lo estoy pidiendo, Jane No estoy pidiéndote el universo, Jane Si vas a ir en este trabajo Sigue mi directiva primera Y quítate la ropa Aquí Ahora Lee mis labios Este tío es horrible Nadie me dijo Esta parte de la entrevista Recuerdo que Cuando era una niña Y me perdí en el parque Y me sentí sola No pude encontrar a mi papi No estaba en ningún lugar Nadie alrededor Me senté Y me rodé con una bolita Y ¡Que te quiten la maldita ropa! ¿Ves como tu curiosidad enfermiza ha metido a Jane a esto? ¿Qué tipo de monstruo pervertido eres tú? Madre mía Este está enfadado Es hora Es hora De tomar La siguiente decisión Tenéis dos opciones Una de ellas Causar un game over Y la otra Os permitir avanzar Vamos a empezar con el game over Como siempre Ya sabéis Como soy Me gusta tomar todos los caminos Hacer un gameplay 100% De estos juegos Y por tanto Vamos a elegir Ahora lo que sea Por el trabajo Vale Vamos a dejar aquí el mal Gane Promete que conseguiré esto Si consigo algo esto Te doy mi garantía presional Querida Bueno Creo que podrá estar bien Por supuesto Que estará bien Estarás muy feliz trabajando conmigo Bueno Entonces Entonces Eso es mejor El espíritu De que sabía hacerlo Espero que no te importe Ser grabada ¿Cómo lo sabía? ¿Sabías que? Que me gustan estas cosas Guarritas ¡Oh my god! ¡Ay, cambalaba! Esposas ¡Lencería! ¡Un látigo! ¿What the hacks? ¡Esto es un canal familiar! Señor YouTube Por favor No me jodas la vida Esto está demonetizado ¡Ay, cambalaba! ¡Qué mucho! Seguye Jímidos, Mark, sé que él realmente lo quiere. He visto un montón de hombres como tú. Grandes hombres con grandes coches en grandes oficinas, con grandes cofres llenados todo el tiempo. Todo este show te hace parecer adolescente. ¿Verdad? Respira. ¿Estás confuso, pequeño chico? No, Mark. ¿Realmente no te gusta ser el jefe? No, Mike. ¿Te referiría a que otros fueran el jefe o alguien soberbinado, Mike? Quítate las ropas, chico sucio. ¡Ay, Dios! ¡Sí, sí! ¡Arrodíllate, chico malo! ¿Promete ser un buen chico para Jane? ¿Va a hacer todas las cosas que Jane te diga? ¡Ay, sí! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¿Cuál era mi salado? Lo que quieras, sé gentil, por favor, no me dañes. ¡Eh, chicos! ¿Quién es el jefe ahora? No, Mark. Lo está azotando. ¡Incorrecto! ¡Doble! ¡Oh, venga, ya lo ha cagado, lo ha cagado! ¿Cómo podía hacer meter a Jane en algo tan pervertido? Es una chica inocente antes de que empezara a cagarla con la historia. ¿Es lo que quiere? He guiado a mucha gente en esta historia y nunca he visto una serie tan disgustante de lecciones en mi vida. Pero eso, ahora sé quién estoy y que te voy a dar otra última oportunidad para redimirte y volver a poner bien la historia. Bueno, después de este pequeño episodio, tu actuación será la más baja de la historia. Espero que te disfrutes de la tele de la noche del sábado. Bueno, me puedo ver una repetición de atrapomillón. Mientras empieza la nueva temporada de cosas. ¡Game Over! Otra más. Menos 170.000 puntos. Y 4.450 pavos. Nuestra heroína rechaza la horrible proposición. Promete que me dará el trabajo si hago esto. Este pez yo te probaré que es una jugadora. Tenés mi palabra. Bueno, creo que se hará bien una sola vez, ¿vale? Claro que sí. Serás muy feliz aquí trabajando bajo mis órdenes. Ok, entonces. ¿Por qué no te pones a cómoda? Toma un asiento en la otra silla. Eso es mejor. Es el espíritu. Sabías que lo podías hacer. Espero que no te importa que te graben. Oh, señor Tresher, Mark. No me importa si... Me importaría que no le dices. ¡Oh! ¡Pah! ¡Le ha cogido de la grasa! ¡Muestra esta cinta a tu mujer! ¡Animal! ¡La ha pateado! ¿Crees que soy un idiota? ¿Crees que puedes meterte ahí con esa pequeña carita y esos pequeños pechos tuyos? Y que en seguir lo que quieras, te voy a enseñar una lección que no olvidarás. ¡Se lo ve! ¡Maldita! ¡Nadie me hace esto a mí! ¡Le acaba de dar caña! ¿Y qué va a hacer? ¡Va a intentar matarla! ¡Al baño de mujeres se ha metido! ¡Ahí tenemos a Mark Tresher con el tenedor! ¡Y mientras! ¡Se ha vuelto a poner la chaqueta! ¡Y ahí tenemos a Tresher y a Jane! ¡Y a John viendo esta situación! ¡A ver, dame ayuda! ¡Corre Jane, corre! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¡Pero si he elegido bien! ¿La de Meisela en apuro? ¿Pero seguida por un asesino con una abrecarta? Bueno, tío. ¿Puedes hacer esta elección sin conseguir en la apuntación más baja de la historia del juego? ¿Quién diablo eres tú? ¡Me voy a tomar esta historia! ¡Sobre mi cadáver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con esto! ¡No voy a... ¡No vas a quitarme mí! ¡Me estoy hablando! ¡Oye, me la quedo! ¡En los morros! ¡Hacen toda boca! Por fin, nos vamos a deshacer de ese personaje y esta horrible música. Mi nombre es Thelma. Es lo que se toma la actriz de una artista de estos. Lo quieren 30 minutos, lo tienen. Probablemente habéis visto mi cárcel en la oficina de correos por terrizalizar en las novelas de terror. Ahora, si esto es la primera vez que has tenido una historia hackeada, bueno, agárrate porque estoy a cargo. Vamos a revisar la historia a este punto. Voy a mirar las elecciones que has hecho. Sí, bueno, ¿qué ha pasado aquí? No te veo. ¿Cómo podías hacerle eso? No me lo creo. ¿Y cómo has podido hacer esas elecciones? ¿Fueste creado en un granero? Estas son las peores elecciones de escena que he elegido. Déjame a verte la preguntación. Mereces cada menos que has conseguido incluso más. Me oirás de mí en la siguiente elección. ¡Ay, Dios! ¿Qué va a pasar ahora? Es hora de ir. Tenéis dos opciones. Las dos opciones que tenéis. John enormemente corre para salvar a Jane. Y la otra opción. John distrae a Treasure de la persecución. Es hora del game over siguiente. Vamos a ir a por Treasure. Volvamos al ataque. ¡Madre mía! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Jorre! ¡Corre! ¡Para ahí, señor! ¡Déjala ir! No es más que problema. ¡Qué bonita corbata! ¿Es de tu madre? Sí. ¿Cómo lo sabes? Solo una madre le podría dar una corbata así. Quiero llevarla porque... ¿Sabes? Tienes un cuerpo bonito. Debes trabajar mucho. ¿Sabes? Conduce motocicleta. ¿No sientes el poder en tus piernas? ¿Te gusta el poder en tus piernas? Nunca lo he pensado así. No seas el contrato. Sé que es raro. He visto muchos jóvenes como tú confundidos con los sentimientos. Confusión. Bueno, sí. Me han dado caña. Como he dicho, sé mucho de ti. Puedo ver en los ojos de camino. Mi nombre es Marc. Mi nombre es John. ¿No estás confundido por tus sentimientos ahora, no? Bueno, me gusta. Eso es un inicio. ¿Por qué no vamos a un silencio silencioso donde podamos hablar hombre a hombre? ¿Qué me dices? Bueno, vale. ¿Por qué no? Papi, tenía razón. No todos los hombres son bobos y empollones. Algunos son bobos, otros son empollones y otros son... ¿Quieres conocer a mi madre? O sea, Marc es bisexual. Vale, esta vez no hay narrador. Vamos a elegir. Ahora, John, John heroicamente corre a salvar a Jane. Estamos cerca de acabar esto. ¡Ayuda, ayuda! ¡Corre, Jane, corre! Pero, ¿no se había puesto la chaqueta? ¿Otra vez está en sujetador y falda? ¿Eso es un plátano? ¡Pap! ¡Al suelo! Sigue la persecución al Numerín. Y ahora el cartel de Hollywood. Y un león de estos. El paseo de la fama. ¡Esta fotoedición es épica! ¡Esto es arte! ¡Del malo! ¿Cuánto dura esta persecución? Esto va a ser más chungo para Jane. Lleva tacones. En las escaleras son más complejos. ¡Madre mía! ¡Ayuda, por favor! ¡Corre, Jane, corre! Acaba de parar. Otra vez ahí está Tresher. Y ahí está John de nuevo. ¡Corre, Jane, corre! ¿Qué es eso? ¿Está el teléfono? ¿Quién es ese? ¡Hala! Lo acaba de hostiar. ¡Y ya hostiado, John! Y ahora un ferrocarril. Llevamos casi Tres minutos. ¡Uy! ¿Cómo si en esas escenas te rescate? Y llegamos al burle de Hamlet. ¿Y qué va a pasar? La persecución. La persecución ahora toma en plan... ¡El tiburón! ¡El tiburón! Jane, estoy aquí. ¡Aguanta! ¡Ah! Ahí está Tresher de nuevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, John! ¡Ay! Tresher, yo, Dios! Tresher de nuevo. En el abrecartas, y ahí va John con una vara, que continúe la pelea. Cambio de direcciones, Treser coge a John del cuello, ahora el cambio, mátalo, mata a ese hijo de pip, y poder, a ver que mi palpite salve, llama a la policía, va, 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 nada, a la policía. Baja de la cárcel por lo que me ha hecho, quería que le hiciera un stripteep para darle un trabajo, ¡qué asqueroso! Llama y llama a la policía, un momento, puedo hacerte una oferta que no puedes rechazar, no hay forma de que la rechaces, me ha funcionado en muchas películas, ¿qué? Un nuevo trabajo, como una chica atrás, te ofrezco mucho más que eso, 5 millones de dólares, 5 millones, ¿por qué? Una noche contigo. No me puedo creer cuán desgustante es la historia ahora, en el nombre de las mujeres del mundo, demando que esta historia se para ahora. Lo siento, pero no puedo continuar con esta basura sexista que continúe. Voy a liberar, ¿qué haces aquí? Ya estamos otra vez. Eso es una pistola de agua, ¿sabéis? No está muerta, no os preocupéis. Está usando una pistola de agua. Tanto por mucha fuente de liberación. Vuelvo al control. Experimente dificultades técnicas, por favor, manténgase a la espera, gracias. Nadie me quita la historia. Los hombres han sido pateados, destrozados y tirados en esta historia. Te voy a decir, esto ya es demasiado. Pero la única cosa que no me quitarán es mi historia. Y esta historia, no digo, se acaba hasta que yo digo. Ahora vamos a verlo. La caga de esta última vez. ¿Cómo pensaba? Te daré una pequeña tarea. Conseguir a estos dos pajaritos juntos. ¿Y sabes lo que pasará? Y mira lo que pasa. Odio imaginar cómo será tu vida amorosa. A ver si puedes salvar a Jane de ti mismo. En esta ocasión, no. Bueno, sí. Vamos a... Como no podemos guardar... Vamos a ir a por todas. Vamos a ir a por el último Game Over. Y ahí va. Jane va a por ello. Cinco no millones de dólares por una noche con ella. Ey, fuera a ti. Esto es Trelli y Treasure. Bueno, Mark. Déjame ir directo. ¿Quieres pagarme cinco millonazos por una noche solo? Eso es cierto, Dulcera. Cinco millones para un increíble encanto. Ey, tío. Cinco millones por un... Vamos a por todas. Ey, ¿y nosotros? Vete a tu bici. Me aburres. No me puedo creer que te deje engañar. Debería haberlo sabido. Desde que vi esos ojos tuyos. ¿Verdad, Treasure? Sabes, tienes razón. Te he superestimado por cinco millones en fin de semana entero. ¿Un fin de semana entero? Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómprame un refresco? ¿Espera la misma cosa? Yo no voy a dejarme ir. ¿Quiere un fin de semana? Pues lo tendrá. Esa propietud me podría decir... Reconsideraría esto. Un momento. Tu tarta original era cinco millones de una noche. ¿Y siete y medio por dos? Te doy dos y medio de descuento. Mucho rico. Cinco y medio y ya basta. No. Siete. Seis. Ay, Dios. Luego esa noche. Seis y siete ocho. Mucho. Cinco y tres cuartos. Seis y seis. Seis con seis. Y Yon ahí sigue. Tirado al suelo. Rechazado. Venga, ya. Esto es ridículo. Estoy pensando. Seis y medio y nada más. Voy en serio. O si no, me largo. Ya me he cansado de esto. Seis. Seis y medio. Y un cuarto y nada. Vale. Empezamos. ¿De qué te ríes? No he hecho ni pago dos meses. No hay forma de que gaste cinco millones en Chicago. De... Oh, compañero. Cállate la boca. Ah, sí. ¿Cómo llamas de trato? Es negocios. Tresher te me va a hacer rica. Más que un... Fue. Cállate la boca. Ok. Vale. ¿Y qué? Solo no me digas mi padre esto. Venga, Tresher. Tienes mi número. Me he descansado. Te doy un descanso. El precio original. Cinco millones por el fin de semana. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tienes el dinero, ¿verdad? Te he hecho una pregunta. Cinco millones por mí, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que no valgo cinco millones? ¿Y cien? Te lo he dicho. Cien... Mil por el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Mil? Ay, no lo sé. ¿Mil por mí? Sí, sí, mil. Pero todo el fin de semana y seré genial. Muy lujurioso. Empacol. Coima. ¿Qué dices? Tenemos trato. ¿Y el trabajo? Lo hablaremos en el desayuno. Jane no puede. Es un baboso. ¿Cómo puedes? ¿Cómo? ¿Cómo podrías irte a la cama con él, Jane? Te amo. No quería decirlo. Quiero decir, pero los cinco millones no he comparado. Un amor pro-verdadero. Patada en la entrepierna. Y puñetazo en la cara. Perdedor. Vamos, cariño. Claro, pero una pregunta. ¿Cómo lo sabías? ¿Sabía el qué? Que podías... Que me venderías. He visto muchas chicas como tú. Hablaban sobre amor y dinero. Pero la respuesta en tus ojos. ¿Mis ojos? ¿En serio? Los ojos son todos, mi cariño. ¿Realmente es eso? Tienes razón. Tu amigo tenía razón. ¡Ay, Dios! Dios, no puedo traducir nada de esto. No creo que papi va a estar orgulloso. Voy a hacerlo con un empollón. Treasure. Baja por todo. Bip. 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 John se casa con Amy. Tres niños para convencer a su madre. Y tiene una existencia miserable. Has arruinado dos vidas en la escena. Genial, tío. Ahora puedes acabar la historia bajo esta situación desafortunada. Solo tienes que culparte de camino. O ver qué pasa después cuando Jim rechaza la felicidad ridícula de Treasure. Pero eso lo veréis en el siguiente episodio de Plumber's Don't Wear Ties Definitive Edition. Que nos encargaremos de esas últimas cenas en el siguiente episodio. Y además empezaremos en el laberinto. ¡Chao!